Simplificaremos. Entonces primero nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Antes de eso aprovechamos y eliminamos los ceros en los que terminan ambos, 1 con 1. Ahora sí, 2 y 18 se dividen entre un mismo número. ¿Entre cuál? De todos, entre 2, ¿verdad? Entonces entre 2 a cada 1. Arriba 2 entre 2 es 1 y abajo 18 entre 2 es 9. 1 y 9 ya no se dividen entre un mismo número, por eso ahí termina. Un noveno. Respuesta final.